Música Karibuni, sean bienvenidos a la Casa de Formación de los Misioneros de la Consolata ubicada en el barrio Robredo, La Pola. Nos alegra que estén con nosotros. Música El Instituto Misionero de la Consolata este año tiene dicha de recibir la canonización de su fundador. El Instituto Misionero de la Consolata fue fundado en Turín, Italia, por el fundador José Alamano en el año de 1901. En 1902, Alamano envió a los primeros misioneros, son cuatro, a Kenia, donde empezó la vida misionera del Instituto. Después de Kenia, los misioneros fueron expandiendo a los otros países vecinos, Tanzania, Etiopía, Uganda y también a Mozambique y otros países de África. Después, los misioneros en los años 30 llegaron a América Latina y después a Asia en los últimos años. Hoy, los misioneros de la Consolata se encuentran en 28 países de cuatro continentes, Ásia, África, Europa y aquí en América. Nosotros, los misioneros de la Consolata, llegamos a Colombia en 1947. Llegamos primero a algunos pueblos a orillas del río Magdalena, Tocaima, Nariño, Guataquí. A los pocos años recibimos el Vicariato Apostólico del Caquetá, del cual nos encargamos de la formación humana, social, educativa y religiosa. Todos los pueblos, veredas, colegios y parroquias del Caquetá estaban a cargo de los misioneros y misioneras de la Consolata. Hola, mi nombre es Robert, tu nombre es Junín, soy de Uganda, misionera de la Consolata y estudiante de Medellín, Calf. Nuestro fundador José Ramano, aunque fue sacerdote diocesiano, fue también un gran misionero. Nos da siete actudes misioneras que debe tener un misionero. La primera, pasión misionera. La segunda, más enlumbre. La tercera, energía y constancia. La cuarta, amor como en una familia. La quinta, amor a la cruz y espíritu de sacrificio. La sexta, paciencia. La séptima, humildad. Con estas actudes misioneras podemos ser felices misioneros y salvar muchas almas con nuestro carisma adjente. Los misioneros de la Consolata se alegran mucho con este evento de la canonización, este momento de la canonización de nuestro fundador José Ramano. El 20 de octubre de 2024 para nosotros será una fecha de recordar para siempre, porque nuestro fundador ya fue elevado a la comunidad de los santos y ahora no es solamente santo a la mano para los consolatos, pero también es un santo de la iglesia para todos. Nosotros aquí en Medellín, aquí en nuestra casa, a Robledo, a La Pola, queremos compartir con ustedes este momento de acción de gracias. El día 26 de octubre a las 3 de la tarde también tendremos un momento de acción de gracias. Cualquier otro momento, si quisiera conocer más los misioneros de la Consolata, pueden venir aquí en nuestra casa. Tenemos espacio para retiros, convivencias y también para conocer el carisma, la espiritualidad de nuestro fundador José Ramano. Y la bendición de Dios Todopoderoso. Yo fui invitado para ase emilegu wa matena. Kira adhimogea kegaimwe neve. Ive, moana na muwea mudheru, kilomo ikurokira, nagikara nagia na inyewe, reu na hede shiode. Asante, muchísimas gracias.